O leyendas netas en otro país La del tractor de Zanetti En el arco Roberto Defensa central Cabasele y Badia Pá Diob de lateral izquierdo Valeri, Saracho Pizarro de mediocampistas Wilson Eduardo de extremo derecho Martínez Y Mesa Yo tengo lealtad en todos O sea que si copian exacto Les va a dar 70 de química Pero algo que pueden hacer por ejemplo para subirla Es acá poner un lateral izquierdo en serio Que sea o belga de la Premier Que no se si hay o mismo del Watford Esto es ponerlos todos En su posición Y a estos dos para que tengan 10 de química y les de que sean de la misma liga Y ahí ya les va a dar Bueno vamos a abrir los sobres No me va tocando panel Así que Con mi suerte igual no me toca Abrimos el pall de oro premium Espanel Espanía Portero Casillas Medio 83 No es muy bueno el total Por lo menos espanel Nani Un chelar moreno Me lo guardo todo Vamos a abrir el otro Por favor panel Espanel Rumania Mi Es un if Seguramente No Carrasco Rumania Belga Perdón Perdón Me vi mal la bandera Por el negro Creo que había azul No sé Algo habré visto Carrasco Es que sirve para la liga china Castilla Bueno dos paneles Me acabo de tocar el Nani este San José Me lo llevo a la lista De transferibles Y todo eso me lo guardo Por el negro No me lo llevo a la lista No me lo llevo a la lista No me lo llevo a la lista Me lo llevo a la lista Gracias.